Un gran susto se llevó a esta mujer al llegar a su vivienda ubicada dentro de este conjunto residencial en la localidad Kennedy. Así encontró el segundo piso de la misma, revolcado. 30 millones de pesos en efectivo que tenía para un proceso judicial no estaban. Hasta se llevaron una plancha. Dice la mujer que detrás del millonario hurto, que fue denunciado de inmediato ante las autoridades, podría estar una persona cercana, pues su puerta no fue forzada. Le pareció además muy extraña la manera en que fue tratada por la policía y sus investigadores tras relatar lo que allí había ocurrido. Llamé al CAI del Tintal y los primeros que llegaron fueron los policías y fue bastante incómodo porque empiezan a escomacharte a ti la culpa, o sea, la primera sospechosa de todo eres tú. ¿Pero a qué hora salió? ¿Pero a qué hora se entró? ¿Y usted qué se fue a hacer? ¿Y hay quien corrobore que usted estuvo en el centro trabajando? Todo eso. Aseguró además que no ha recibido ni respuestas ni apoyo por parte de la administración del conjunto, donde dice nunca haber escuchado un hecho similar. Las autoridades verifican con las cámaras de seguridad ubicadas dentro del conjunto para tratar de esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de él o los responsables. Gracias. 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 Gracias.